¿Qué actividad se está llevando a cabo el día de hoy? ¿Por qué está usted aquí hoy? Sí, bueno, venimos a manifestar nuestra posición en contra de una ley que de alguna manera va en contra de los derechos humanos. ¿Qué conoce usted acerca de esta ley? Bueno, es una ley totalmente anticonstitucional porque pretende poner en libertad a mucha gente que es responsable de delitos, uno de lesa humanidad y otro que de alguna manera violan la constitución nacional. Las guayas asesinas que acabaron con esos seres humanos que eran gente noble, gente humilde y que la mentalidad criminal de esos asesinos hicieron que esas personas no estuvieran hoy aquí. Bolívar dijo que la impunidad hace que los crímenes se cometan con más frecuencia. Entonces nosotros de alguna manera queremos manifestar un no a la impunidad. Quien es responsable de la comisión de un delito debe pagar por ello. ¿Cree usted que todas y todos los venezolanos hemos sido víctimas de la guarimba o solo son 43 los venezolanos afectados? Todos hemos sido víctimas de la guarimba que siguen haciendo porque todavía siguen con una guarimba dosificada con los alimentos. La derecha es lo que es una derecha mentirosa y fascista criminal. Además estamos marchando para acompañar a todas las familias de esos compañeros y de esas compañeras venezolanos que perdieron la vida en manos de estos fascistas que pretenden multiplicar la violencia en nuestro país. Y también estamos marchando para defender nuestros logros, los logros de nuestra revolución, la paz, los derechos humanos y todo lo que hemos alcanzado en estos 17 años de revolución que tenemos al lado de nuestro comandante Chávez y hoy al lado de nuestro presidente Nicolás Maduro. Lo establecido es que todo venezolano, ciudadano, cumpla con la ley, responsablemente. ¿Para qué? Para vivir en paz. Porque en principio si tomamos la justicia por nuestras manos, ¿en qué va a terminar esto? No estaríamos avanzando en una sociedad civilizada, sino estaríamos retrocediendo a las sociedades primitivas. Y nadie quiere vivir en una sociedad primitiva donde no se respete el Estado de Derecho. Nosotros estamos seguros que de esta coyuntura vamos a salir más fuertes, vamos a salir más organizados, vamos a salir con mayor conciencia y con mucha más disposición a salir adelante en nuestro país.